Bueno César, mira. ¿Ves? Esta es la puta pizarra que te decía que no tenía. Mira, eh. Estuve practicando. Mira. Estos son apuntes de la profesora. Que son donde te salgo. ¿Eh? Estos son apuntes que me han dado hasta ahora. Todo esto. Este va a ser caligrafía. Lo corrigé ya, ¿no? Lo corrigé. En el de este. ¿Eh? Caligrafía. Gramática. Vocabulary. Vocabulary. Con dibujito. Macarigrafía. Bueno. Los libros que... Los libros, bueno. Es que te decía que no decía. Japón es miñata. Este es el 1. Luego. Espérate. Me gusta. A ver. El canal va a recordar. Que este es súper... Esto me ha vendido llegar a ganas en 3 días. En 3 días aprendiendo, me lo he aprendido. El catacal es lo mismo. El catacal me falta un poco de mitad. Ahí están los dos. Ahí está. Te cuenta historias... De cosas. Para que se te vayan quedando. Por ejemplo, este es la U. Esta es la I. Van contando el historias para que se te vayan quedando ese rojo. Ese es la U. Pues igual ese, es una gana. Luego le da la vuelta. Y empieza con el catacal. Te cuenta historias como sea que viene. Este es el 1. Luego está el libro. Que después de este, que me ha avanzado, que está el 2. Que viene el número 2. Que este es más gordo que el otro. Luego está. Luego está los cuadernos de ejercicio. Que no están pusiendo. Esto con el ejercicio. Se empieza por aquí. Con el ejercicio. Oye. Ahora por aquí. Espera un momento. Aquí está el otro. Aquí. Estos son los cuadernos de ejercicio. Está. Como igual que en inglés, francés, todo el idioma. Tienen su libro. Y este cuaderno de ejercicio. De japonés, miñata, uno. Y este cuaderno de ejercicio. De japonés, miñata, el número 2. Por ejemplo. Aquí cuando ya está estudiando el libro. O podéis por temas. Va haciendo el ejercicio. Como en inglés. O que en francés es lo mismo. Con todo el idioma. O si fuera ruso. Va por la página. Se explica cómo tiene que ver eso. Y se empieza por aquí. Tienen ejemplos del manga. Porque en el manga se escribe de arriba para abajo. Se escribe así. Se escribe. De arriba. Se escribe de izquierda a derecha. Para abajo. Y esto sería el coreguá. ¿Ves? C-U-D-U-A. Es para abajo. Tanto se movió en catacán y lagán. Normalmente catacán y los de mí impara. Nombre propio. Y para palabras que son el extranjero. Entonces. Aquí empieza el ejercicio del bloque 1. Por ejemplo. Pon. Tarno. Etcétera. Vesceles de uno de cinco. Entonces son ejercicios. Por ejemplo. Igual que me has mandado el profesor. Te manda. Porque tengo que hacerte para la semana que viene. ¿Ves? Ejercicio de recto. De caligrafía. Que ponga al contrario. Ponga. Te pone y nagara. Y lo que lo ponga es romangi. O romangi y nagara. O katakana romangi. O al revés. Que es lo que tienes que saberte en el japonés. Los silabarios. Que si no. Que te como una puta mierda. Esto es de katakana. Yo katakana. Y aquí ya lo más sencillo. Que estos son una estupidez. Porque estos son los números. Y cuatro tonterías más. Entonces. Este cuaderno de ejercicio 1. Con el lío. Que sería este. Va este. Este. Con el número 1. Entonces que esto ya es nivel inicial. Esto sería con inglés. Nivel básico. Básico. Básico un poco más o menos. Luego. Luego tiene. El 2. Que esto ya va a avanzar. Ahí ya está todo el futuro. Etcétera. Más difícil. Entonces sería medio alto. Al final de todo estos libros. Te vienen unos carní. Ahí viene hasta 120 y pico. Y aquí tiene hasta. Hasta. A ver. Al final de todo. Tiene un visionario también. Es que aparte. Este visionario. Que está más que ninguno. Pero bueno. A ver. Viene hasta el 260. Luego. Este. 260. Viene con el cuaderno de ejercicio. Que es. Pues lo mismo que el otro. Te va a mostrar. Te estudian tema. Pues este. Segunda parte del vídeo. Que si no es muy larga. Segunda parte del vídeo. Cortamos. Viva. 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 стр Utänner.